Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en el Huawei Nova Y91. Bueno, si has entrado aquí por casualidad, creo que has presionado el botón de infundido y deshabilitado al mismo momento. Bueno, no pasa nada, solamente para salir de este modo necesitamos pulsar a primera opción, restart. Y esperamos hasta que se reinicie nuestro dispositivo. Y de esta manera, como vemos, hemos salido del modo recovery. Aquí ponemos nuestro pin patrón a contraseña. Y ya podemos usar nuestro teléfono como de nuevo. Muchísimas gracias por este video. Dejadme un like en comentarios. ¡Hasta la próxima!